El dominicano Eli de la Cruz es uno de los peloteros más electrizantes del béisbol. La Cocoa se convirtió rápidamente en uno de los mejores beisbolistas de la MLB, destacando por su imponente velocidad, su bateo, su poder y su potente brazo. Pero sus comienzos en el béisbol no fueron nada fáciles. Eli de la Cruz fue despreciado y humillado en sus inicios, por lo que estuvo a punto de abandonar su sueño de llegar a las grandes ligas. Sin embargo, no se rindió y luchó por sus sueños hasta conseguirlos. A continuación, la triste y desgarradora historia de Eli de la Cruz, el pelotero que ha sido despreciado en sus inicios. Presentado por Cordialito de Lea, que te da un 30% de bienvenidas. Clic en el link de la descripción y regístrate ahora. ¡Comenzamos! El pequeño Eli de la Cruz llevaba el béisbol en la sangre desde muy pequeño. Comenzó a practicar el béisbol apenas a los 3 años de edad y a los 6 años. Eli ya jugaba con niños 2 y 3 años mayores que él. El vínculo que llevaría a Eli de la Cruz hasta el profesionalismo sucedió de la manera menos esperada posible. Un día, Eli había llegado tarde a las prácticas de béisbol vespertinas y decidió quedarse fuera del estadio, lo que provocó el enojo y reproches de Kaiser Paredes, su entrenador. Allí lo castigó con unas 10 vueltas alrededor del terreno, pero la actitud con la que afrontó la situación fue lo verdaderamente valioso. En un despiste de Kaiser, el pequeño Eli de 9 años había acumulado 7 vueltas. Le hizo abrir los ojos y prestar atención a quien se convertiría en un protegido. Eso le llamó la atención porque el estadio era bastante grande. Ver a un niño de alrededor de 9 años con ese ritmo no es nada común. Y allí comenzó a darle seguimiento e interactuar con él. Aún con 9 años de edad, Eli de la Cruz se fue de su casa y se mudó con su entrenador a Santo Domingo, para poder concentrar toda su energía en el béisbol. Todo para ir tras una carrera de grandes ligas y a los 10 años de edad, entró a una academia de béisbol allí mismo en la ciudad de Santo Domingo. Durante más de una década, se dedicó a la búsqueda de una carrera como jugador profesional y en el 2018, decepcionado estaba pensando en darse por vencido, porque a pesar de todo su sacrificio, había sido rechazado por ser muy flaco y los niños de su edad ya estaban cerrados o firmados, a excepción de él. Ese mismo año, lo vieron en un tryout junto a un talentoso compañero. Quisieron humillarlo quizá, pues aparentemente lo vieron en ese tryout para hacer que el otro chico se viera bien en comparación con Eli de la Cruz. Pero esta jugada no le salió bien, porque Eli de la Cruz hizo un espectáculo y opacó al otro prospecto. Después de dicha exhibición, los rookies de Colorado y los Blue Jays de Toronto lo observaron, pero no le hicieron una oferta. Sin embargo, el cazatalentos veterano de los rojos de Cincinnati, Richard Jiménez, le gustó lo que vio, por lo que lo llamó para que hiciera una segunda exhibición en la que lo terminó de convencer. Finalmente, fue firmado por un bono de firma de 5 mil dólares por los rojos de Cincinnati. Su entrenador, Kaiser Paredes, inculcó el camino de la formación académica a la par con las prácticas de béisbol. Esto produjo que, a pesar de que firmar con los rojos de Cincinnati teniendo 16 años en el verano del 2018, el pelotero obtuviera la certificación del bachillerato. O sea que su entrenador le inculcó que también tenía que terminar con sus estudios. Después de su debut, rápidamente pasó de ser un prospecto más del montón a ser un prospecto de élite y codiciado por todo el mundo. Antes de continuar, recuerda que Cordialito L.A. te da un bono de bienvenida del 30%. ¿Qué esperas para ganar? Regístrate ahora en Cordialito L.A. con el link de la descripción y comienza a ganar ahora. Después de todo lo que pasó y después de su firma, ya todos conocemos lo que ha pasado con Eli de la Cruz. Hoy en día, de la Cruz es uno de los mejores peloteros y más electrizantes de todas las grandes ligas. Desde su debut se ha adueñado de muchos récords históricos y hasta el sol de hoy no se cansa de batir récords y hacer historia. Así fue como Eli de la Cruz pasó de ser rechazado y de casi abandonar su sueño a conseguirlo y convertirse en todo un ejemplo a seguir y uno de los mejores peloteros en presente y a futuro de todo el béisbol de las grandes ligas. Moraleja y consejo, no dejes de luchar hasta conseguirlo. Todo está en el esfuerzo y la dedicación. Y antes que todo, Dios. Tú ya conocías la historia de Eli de la Cruz. Y esto fue Daniel Alberto Sportner. Sin más, ya no olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, ya nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!